¡Suscríbete al canal! Pero creo que la frase tiene su no sé qué es ello. Para mí tiene muchísima fuerza. Convierte todos los obstáculos que tú te encuentres en oportunidades. Eso es lo mejor que podemos hacer. Ante la adversidad lo que producimos es esa evolución. Ante un problema que solucionamos generamos una oportunidad. Entonces, ese obstáculo que nos encontramos, haz lo que sea, haz todo lo que puedas para que se convierta en la oportunidad que estás buscando. Si es que estás buscando una oportunidad. Si no estás buscando una oportunidad, pertenecerás a otro club. Porque yo creo que todos los que estáis aquí detrás, escuchando de la pantalla, tú mismo también, seguro que estás detrás de esa oportunidad. Pues ese obstáculo que hay, conviértelo. Conviértelo. Dale la vuelta. Ahora mismo los obstáculos son muy psicológicos. Es decir, tenemos una pérdida de un soporte, que además es un soporte psicológico, en el cual ha habido un mogollón de gente que se ha salido al mercado. Eso seguro. Yo tengo clarísimo que hemos hecho una muy buena limpieza y que se ha salido bastante gente del mercado. Cosa que es mejor de lo que creemos. Porque no nos interesan esas manos débiles. Para poder tener una escalada, en adelante necesitamos manos fuertes como Hall y manos fuertes como traders. Si no, los valores se van al carajo. Evidentemente, ante una crisis como la que estamos viviendo, ostras, pues las cosas se ven... Los toros, en muchas ocasiones, como se suele decir, se ven mejor desde la barrera. Bien, dicho esto, vamos a comenzar. ¡Suscríbete y dale a la campanita! ¡Pasa fuerte mal, por favor! Pues eso, suscríbete y dale a la campanita y toma un poco, como dice la pequeña, de momento no. Ya le enseñaré a decir otras cosas que sean más positivas, que yo creo que en breve podrán empezar a pasar. Bueno, esto no es... ¡Vamos a Bitcoin! ¡Qué es lo importante! Tenemos a Bitcoin buscando una zona de suelo. A ver, sobre todo por el tema del doble techo, ¿vale? Mucha gente dice, tienen varias cosas que de aquí a aquí nos dicen doble techo. Primero, características de los dobles techos. Primero, cuanto más juntos están, más posibilidades hay de que se cumplan, ¿vale? Y estos tienen unos cuantos meses de separación. Pero bueno, ahí es una cuestión. Segundo, el doble techo se cumple cuando se rompe la zona de soporte, ¿vale? Es decir, tendremos que romper la zona de 29,5-30. Romperla, no bajar un poquito, romperla, ¿vale? Romperla significa caer bien a 24, 25. Para luego hacer un pullback y ya seguir cayendo. Cuidado, hacer pullback y seguir cayendo. Seguir cayendo y la proyección teórica que tiene es desde el vértice hasta... Ese primer techo, por lo menos. Es decir, que tendríamos una proyección igual o similar, ¿vale? A esto. Aproximadamente, es decir, irnos... A ver, ¿hasta dónde va? Irnos a 3.300. ¿Alguien ve esa posibilidad? Porque yo no la veo. O sea, yo, a ver, yo, cuando alguien me dice, no, porque es un doble techo, tal... Eso por un lado. Por otro lado, los dobles techos no se cumplen siempre. Las figuras chartistas no se cumplen siempre. Por otro lado, importantísimo, importantísimo. Y cualquiera que sepa de dobles techos lo va a decir. El Rose Line ancestral. Esto es una coña por mi línea rosa, ¿vale? Os va a decir que la segunda caída, es decir, esta, va acompañada de una subida de volumen importante. Y lo que tenemos es una bajada de volumen importante. Es decir, que hay falta de interés. Pues tenéis un poquito de volumen aquí, en esta vela, otro poquito de volumen en esta vela. Pero nada que ver ni tan siquiera con esta subida de volumen. Ni mucho menos con la parte del vértice. Ni mucho menos con la subida anterior. O sea, nada que ver. Con lo cual, yo no puedo decir que eso sea un doble techo. Será cualquier otra cosa. Y para mí son dos figuras totalmente independientes. Aquí se hizo la acumulación, distribución, acumulación y subida. Es decir, el famoso Wyckoff, que luego todo el mundo parece que lo conoce. Y al final nadie sabe lo que es. Hemos tenido un par de ondas muy buenas con el fallo a la resistencia. Y en caída tenemos ese pequeño hombro derecho, hombro izquierdo, hombro derecho, que en semana se ve bastante mejor que en diario. Y bueno, pues ahí está. Tenemos un hombro, una cabeza y un hombro para caer. Esto también nos daría una proyección, desde el neckline, pues más o menos hasta esta zona del rose line, la línea rosa. Eso me cuadra bastante más que los que hablan por hablar de una figura de hombro, cabeza, hombro. Más o menos, veis, hasta la zona del rose line nos da. Y no tendría ni siquiera por qué llegar ahí. Es una suposición sobre la proyección, sobre todo lo que en un momento dado puede pasar. Bien, que si llega, pues se hará mi compra. La compra que no se me hizo aquí en julio, pues vaya hombre, se me va a hacer en enero o febrero. Bien, dicho esto, recuperaciones y más posibilidades. Bueno, recuerdo que el TP3 cae clavadito justo en la línea del rose line. Otra cosa que también nos hace pensar de aquella manera, que podría ser el último impulso, los TIC Profit o los beneficios, los objetivos, los medimos desde el último impulso que hubo, que hizo de aquí a aquí, fue la última subida un poquito más gorda que tuvo Bitcoin. Entonces tenemos el máximo ahí y el mínimo lo tenemos ahí. Entonces tenemos el 1, el 2 y el 3 que coincide en la rose line. Vamos a ponerlo, ¿vale? Oye, a lo mejor al final me anotó, me anotó en el marcador el punto de que no me anote aquí y me la pude apuntar aquí. Que tampoco estaría mal, pero bueno. Yo prefiero más que no anotarme nada, que se vaya para arriba y que la gente deje de estar desesperada. Creo que es mejor, ¿vale? Entonces, bueno, en principio el TP2 hemos cumplido, hemos tenido una pequeña mecha por fuera. Ahora nos toca juguetear, a ver si vamos a hacer un jugueteo como este y vamos a bajar el TP3. O no vamos a hacer un jugueteo como este, vamos a hacer un suelo, generar un suelo y vamos a subir hacia, hacia buscar, pues eso, de momento objetivos que los primeros van a ser, ya lo sabemos dónde tenemos, tenemos aquí el balcón de tu escote, pues aquí está en la zona de entre 40 y medio y 42 y medio, que era esa zona en la que estuvimos tonteando. Con lo cual, ahora que es el TP1, que ahora es una resistencia, pues hay que currárselo, hay que hacer pico y pala para esto. ¿Qué pasa? Que aparte de que estamos en fin de semana, la semana que viene tenemos un calendario un tanto estresante. Entonces, lunes, martes, vamos a ver qué se puede hacer. Yo creo que lunes va a ser un poco rojo, quizás martes sea un poco verde, pero un verde ilusión. Y el miércoles tenemos una reunión por ahí de los señores que mandan en el dinero en Estados Unidos y a ver qué narices dicen. Si el mercado ya ha descontado las posibilidades que dice esa reunión, puede ser que todo vuelva a la calma y empecemos a subir y las presiones, además en Ucrania, sean más suaves y esas cosas. O que sea todo lo contrario y nos vayamos al carajo y les dé igual cargarse el mercado, cargarse los pequeños ahorradores, porque además les da igual. Es decir, tú y yo le damos exactamente igual. Y yo prefiero esperar, y creo que como estrategia es buena, a que las cosas pasen. Es decir, ¿podríamos comprar más Bitcoin? Sí. ¿Podríamos entrar en cortos? Claro. Pero, bueno, eso no quiere decir que no se hagan pequeñitas operaciones, ¿vale? Muy pequeñitas. Pero, con ese calendario, pues yo prefiero esperar a que una, o se cumpla mi estrategia técnica, por técnico, ¿vale? Ya sabéis que yo dije, aquí no me vale la pena comprar, aquí sí me vale la pena ampliar, ¿vale? Pues en esta zona he ampliado un poquito. Ahora mismo no me vale la pena ampliar absolutamente nada, hasta que no vuelva a caer aquí, si es que cae. Y si se va para arriba, felicidades, bienvenido sea. Es lo que estamos buscando. Entonces, ¿que caemos a la zona del TP3? Pues oye, fantástico. Aprovecharemos la oportunidad, y luego ya nos iremos, tú de moon, tú de flying, que te flying, o tú donde sea. Si no nos pegamos unos tíaz, o with a three, ¿vale? Ya veremos, ya veremos. Como he dicho esta mañana, creo que lo he dicho. En ningún momento, en ninguno de los otros quiptoinviernos, por mucho que haya bajado, por mucho que se haya caído, se ha llegado a tocar el máximo de un ciclo anterior, ¿vale? Es decir, los descensos no han llegado, porque hay gente que está diciendo, ya nos vamos a 20.000, tal. Es una posibilidad, evidentemente esa posibilidad siempre va a estar ahí, ¿vale? Siempre. Pero, la realidad, la historia, el histórico, nos dice que, de momento, al menos de momento, nunca se ha vuelto a tocar ese máximo anterior. Y lo podéis comprobar, podéis hacer un backtesting, ir viendo. Os recomiendo Bitstamp, que es el que tiene más histórico. Y si no, el BLX, que de un día para otro lo podéis ver. Vamos a poner el logarítmico, que si no, no lo vemos. Y vemos cómo, nuevamente, este máximo, con el mínimo, de este ciclo, ni de lejos se tocaron. ¿Vale? Este máximo, con el mínimo de este ciclo, ni de lejos, ¿vale? No tiene nada que ver. Es otro rollo. Porque, además, claro, esto es el inicio. Aquí no hay chicha. Ciclo 1, máximo. Ciclo 2, máximo. No me toco. Ciclo 3, de momento, parece. Parece. Ciclo 3, máximo. Y tengo que estar alejado de él. No estamos muy alejados. La realidad es esa. Es decir, si yo quito el logarítmico, que me engaña, veo que esto no está aquí al lado. ¿Vale? Y que esta vez estuvimos aquí al lado. Entonces, bueno, si hemos tocado aquí una vez en la zona, otra vez en la zona, podemos volver a tocarla. Sin necesidad de hacer ninguna cosa rara. Y, 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 si esto, en algunos aspectos sí cumple como doble techo y en otros no, ¿podríamos hacer un doble suelo? Podríamos estar haciendo, mi pregunta, ¿vale? Yo os la lanzo a vosotros, que estáis ahí. Podríamos estar haciendo una V doble para salir disparos hacia arriba y hacer ese, ese tramo que nos falta de la gran subida. Este tramo que hay entre la intermedia y la superior, que no hemos hecho en este ciclo. Está aquí dibujado un poquito raro, porque yo os dibujo muy mal, ya lo sabéis. ¿Vale? Pero, ¿podría ser eso? Es mi pregunta, ¿vale? Del fin de semana, pegarle cuatro vueltas. Yo que sé, sé que hay gente que es muy buena analista, que estáis ahí. Entonces, porque igual que tú haces un doble techo, también puedes hacer un doble suelo. Si el mercado se recupera, de repente se dan muchos besitos entre Rusia y Estados Unidos y la OTAN y nos dejan un poquito en paz. Deciden que no hay subida de tipos y que vamos a esperar un poquito más y nos dejan libres uno o dos meses. En uno o dos meses es cuando se producen, en ese tiempo es cuando se producen esas subidas, ¿vale? No duran más. Lo podemos ver, ¿vale? Esta subida, desde aquí hasta aquí, empezó después del pullback, el mínimo se hizo el 11 de septiembre y esto es 11 de diciembre. ¿Vale? Aquí tenemos el cruce de esta línea, el 4 de noviembre y el pico el 25 de noviembre. Ojo, ¿eh? 4 de noviembre y el 25 de noviembre. Y aquí la paso el... A ver, aquí justo, la rompo ahí. El 9 de octubre y llego arriba el 11 de diciembre. Algo menos de dos meses y no llega ni a un mes aquí. Con lo cual es posible. Posible es, claro que sí. Lo que pasa es que estamos un poquito más abajo. Entonces, a lo mejor no estamos... Pero bueno, que lo he dicho, que en un par de meses se puede hacer perfectamente. La cuestión es que nos dejen. Pero, dicho esto, si, si cualquier subida que haya, si es una W, se queda en una simple, una simple, es tocada a esta línea de tendencia de máximos e intermedios, pues a lo mejor tocamos incluso los ciento y pico mil pavos. Yo creo que nadie duda a día de hoy, de que yo no lo dudo, ¿vale? Que Bitcoin va a llegar a 100.000. Si lo dudáis, mejor no estar en este mercado, ¿vale? Si tenemos eso en la cabeza, pase cuando pase, no importa. A no ser que nos hayamos equivocado en nuestra gestión de fondos, ¿vale? Si yo me equivoca en mi gestión de fondos y resulta que estoy trabajando con un dinero que necesito, entonces estoy jodido, claro, evidentemente. Si estoy trabajando con dinero que necesito, encima, en futuros, y estoy perdiendo dinero, pues estoy jodido, evidentemente. Ahora bien, si estoy más o menos gestionando correctamente mi dinero, aunque tenga algunas pérdidas, si Bitcoin va a llegar a ese valor, lo que tengo, ahí lo dejo. Es más, si tengo altcoins que están en pérdidas, puedo salirme en Bitcoin. Y ese Bitcoin, cuando se recupere, porque si creemos que va a llegar a 100.000, es decir, prácticamente el triple de lo que está ahora, ¿por qué no voy a tontear con él? De esa manera, a guardarlo en condiciones. Hay amigos, y es que esa es la batalla, o sea, la guerra que hay ahora mismo del Bitcoin, es esa. La gran batalla, la gran guerra que hay, es mantener tu Bitcoin, no vender Bitcoin. Esa es la verdad. Luego ya veremos en lo que se convierte, pero de momento es un tesoro que todo el mundo quiere controlar. A día de hoy, sabemos que no es un refugio de valor, sabemos que no es un medio de pago, de momento sabemos que es una buena inversión, que está creciendo, que sigue alcista, en el largo plazo es alcista, y que es posible que llegue a esos precios. Ya no os estoy hablando de medio millón, de un millón de dólares, estoy hablando de 100.000. Ahora bien, vamos a suponer que yo he entrado, yo que sé, mucha gente yo sé que ha entrado en este pico de aquí, bastante gente tiene entradas entre 50, 51, 52, este pico de aquí, porque parecía que se iba para arriba, y venga, venga, como nos vamos, como hemos apoyado en una medida de 200, vamos para arriba, y ya dice todo el mundo que nos vamos to the moon. Vale. Entonces, vamos a suponer que hasta diciembre no llegamos a 100.000, ¿vale? Tardamos un año en llegar a 100.000. En algún sitio te van a dar el 100% de una inversión sin que tú hagas nada. Que no sea una estafa, y que no sea ilegal. No lo sé, pensarlo, ¿vale? Pensarlo, os lo digo porque, para que esa ansiedad que genera, que genera este mercado, este y cualquier otro mercado, o que sea un poco, que se mene, las noticias negativas, el entorno, porque yo sé que el entorno también muchas veces es un poquito peculiar, os lo paséis de verdad por el arco del triunfo y les hagáis ver esta realidad, porque esa es la realidad. ¿Vale? ¿Qué bajamos? ¿Caemos más? Pues compraremos más. A tomar por saco. Así que, de momento, en Bitcoin las cosas no han cambiado, tenemos una vela de diario, que bueno, pues hasta que no llegue la vela de mañana por la noche, el lunes, no me interesa, más allá. Si no caemos más, me interesa menos todavía, porque estamos en el TP2 y ahí estamos donde teníamos que estar. Punto. En cuanto al mercado de altcoins, bueno, Ethereum haciéndolo suyo también, esa zona de soporte ha llegado ahí, a ver si de ahí quiere hacer algo horizontal y subir o no. Quizás en toda esta zona podamos hacer una U, tanto en Bitcoin como en Ethereum. Si subimos en forma de V, yo lo prefiero, pero porque todo lo que baja rápido debería de subir rápido, pero si bajamos en parapente y con el parapente un poco roto, que baja muy rápido y estamos subiendo aquí pues con el andador poquito a poquito, pues vamos jodidos. En cuanto a las altcoins, bueno, maná, fijaros la pedazo de recuperación de maná, yo sé de alguien que estará muy muy contento porque compró maná por debajo inclusive de la media de 200 y esto es un pepino, el que ha comprado maná aquí abajo y está recuperando un 20%, coño, cuidado, ojete, uy ojete, ojo, hay muchas que están haciendo este rebote, ya dijimos que las altcoins podían tener un buen rendimiento durante el fin de semana, hay muchas que están perdiendo un mogollón y van a seguir perdiendo, si pensáis que esto es una gran sangría, tenéis razón, tenéis razón, así que empieza el mercado de las altcoins a estar sangrante, pero fijaros que hay algunas, por ejemplo, como maná, que a pesar de esta recuperación ha estado pinchando totalmente en sobreventa, pero ¿qué está haciendo al recuperarse? ¿qué está haciendo? ¿qué vemos que está haciendo? Ir, ir, a cerrar en sus zonas históricas de mínimos, ¿vale? es posiblemente donde cierre y a partir de ahí donde pueda empezar a subir generando si, bueno, si o no una divergencia, ya veremos si la genera o no la genera, ¿vale? Puedo lateralizar, luego tontear un poquito, ven si hay una tendencia, igual que pasó aquí, ¿ves? Desde aquí cayó, se lateralizó, desde aquí cae, se lateraliza y luego se va otra vez para arriba y aquí paz y después gloria y no pasa absolutamente nada, más allá de toda la ansiedad, etcétera, etcétera, que nos generamos nosotros porque estamos pensando algo que no ha sucedido, ¿por qué nos generamos ansiedad? Porque pensamos en cosas que no han sucedido, voy a perder todo mi dinero, eso ha sucedido, que no, tu valor sigue ahí, eso no ha desaparecido, justo en el que yo he invertido va a desaparecer, que no, que no, que ningún valor de los que hay ahí quiere desaparecer, hay cuatro que serán estafas, pero vamos, que los que vemos nosotros, yo digo que ninguno, ellos van a seguir trabajando, trabajarán con menos recursos, pero da igual, el proyecto sigue adelante, todos siguen adelante, habrá momentos en los que se pase mal y que tarde un tiempecito en volver a recuperar, pues a lo mejor del TP1, el TP2, ya está, pero es una cuestión de tiempo y no generéis algo que no existe, que no existe, que es esa, he perdido todo, no existe, no es verdad, en el lado positivo tenemos a la volatilidad, tenemos OVR, que lo está haciendo muy muy bien, contra el Rapid Ethereum, ¿veis cómo ha aguantado toda la caída? Está perfecto, está de maravilla, es que es un proyectazo, la verdad, realidad virtual, ¿vale? Bueno, realidad virtual, aumentada, Metaverso, genial, Kipterium, ¿vale? Que va aquí un poquito a su rollo, Flow, intentando recuperar un poquito, 4,5, los SLPs, anda, mira, haciéndome chita, el SLP, un 4,92, pero la gente que ha comprado aquí abajo, se está llevando un 20%, enhorabuena a los premiados, MDX Farm, a lo tonto, el jueguecito, también, igual, si medimos la mechita, ¿vale? Pues oye, un 9% prácticamente, ostras, los Library Cates, un 3%, si medimos la mechita, pues un poquito más, un 20 y tanto por ciento también, ¡oy! Crypto.com, en el TP1, señoras y señores, frenando, y ya viene aquí la media de 200 a hacer de confluencia, pues puede ser que aquí haga un poquito el tonto, y luego levante el vuelo, vamos a ver qué es lo que hacen, o sea que, eh, MKR, mmm, Maker, esto es interesante, ¿vale? Además tiene una super mega vela de indecisión, que ha tirado arriba, ha tirado abajo, ¿qué porcentaje tiene de abajo arriba esta vela? Un 30% prácticamente, mirad, esto es, esto es interesante, este movimiento es interesante, todo este intercambio que ha habido en Maker, es súper interesante, ¿vale? Nos dice mucho, Maker es una criptomoneda muy, muy, muy importante, y muy, muy, muy profesional, y profesionalizada, ¿vale? Y en plena zona de soporte, que la tenemos en toda esta zona de aquí, o sea, son cosas, son pequeños detalles que nos van dando, y luego, pues bueno, en las que tengan pocas pérdidas, ya vamos viendo, pues aquí Cardano, con el euro, como está Cardano con el títer, que está haciendo una vela muy buena esta mañana, ahora sí haciendo la buena, ¿veis la vela del día? ¿Qué pedazo de martillo tan grande tiene? ¡Oye, Thor, qué martillo tienes, por favor! Entonces, muy bien, lo está haciendo muy bien, es una vela de este tipo, fijaros, cuando la última vez que hice un pincho similar, ¿vale? Que fue esta, a cabo verde, y mirad la que lío después, que lío desde la parte inferior a la parte superior, nada más y nada más que un 163%, ¿es posible esto a día de hoy? Pues sí, ¿por qué no? Todo es posible en cualquier momento, lo importante, es que claro, los factores que, de este momento, era que estábamos probando la media de 100, y ahora estamos probando una media que, ahí, que las tenemos todas por arriba, ¿vale? Entonces, es un poco más de pico y pala, pero, ¿quiere decir que no puedan cumplirse? No, ¿por qué? Porque las medias las hacen los precios, y no los precios hacen las medias, y ahora tenemos en Cardano, algo que tenemos que ver, súper importante, fijaros en el RSI, tiki-tiki-tiki, ¿vale? Más bien ahí, y ahí, vamos a hacer doble clic, para hacerlo grande, y ponerlo en condiciones, ajustarlo aquí, como Dios manda, como mandan los cánones, queda un poquitito, a lo mejor puedo hacer así, tocarlo, no me importa lo que haga, pero, pero, si es cierto que a poquito, que se mueva un poquito más arriba, empieza en zona de beneficios, empieza en zona de creación, a construir, y puede hacer algo grande, algo bueno, ¿vale? Zona de compra, evidentemente, ¿que no has comprado Cardano? Por supuesto, y ya lo dije, que no compraba Cardano, ya lo dije en esta zona, sino volvía a bajar, de 1.06 para abajo, y llegó aquí, el cabroncete, y me dejó fuera, en 1.068, no me importó, y la paciencia paga, he esperado, y aquí ahora sí, he podido comprar Cardano, a buen precio, me hubiera gustado, comprarlo aquí abajo, pues no lo he podido comprar, aquí abajo, 1.98, ha sido el precio, ese 0.98, ha sido el precio más, más barato, por el que he comprado, porque yo tengo un presupuesto, cierro el presupuesto, y ahí se queda, y ya llegará, que ahora se nos va más abajo, pues yo lo dejo, no tengo ninguna prisa, ya os lo digo, ninguna, eso es algo que he aprendido, y más compositores, como Cardano, o sea, si me dijéramos, no es que estoy, en la cripto de un juego, estoy con, uno de estos que hemos visto, por ahí, que los SLPs, pues diría, chico, coge el dinero y corre, vale, porque ya sabemos, qué pasa con los juegos, lo que he dicho esta mañana, algunas veces están de moda, de repente desaparecen, desaparecen, dejan de gustar, y se van a otro juego nuevo, que mola más, y da más dinero, vale, entonces, no todo está negativo, no todo el mercado se está hundiendo así a lo loco, y la mayoría de las pérdidas están en torno a eso, la pérdida media está en torno al 7%, más o menos menos, vale, pero claro, tenemos pérdidas, algunas gordotas, por encima de 10, que oye, pues siendo las Atoms, o lanas, ANKR, ostras, pues hacen pupa, hacen pupa, son proyectos principales, Waves, ya sabéis, yo que yo Waves tengo, tenía mi planificación, evidentemente, en Waves, aquí, pero ahora que he hecho, pues como he tenido la oportunidad hoy, de comprar, en esta zona de soporte que tenía marcada, porque no he podido comprar más abajo, las cosas como son, he comprado en esta zona de soporte, ya está, yo he comprado, que puede seguir haciendo aquí el gamba, y seguir bajando, sí, bueno, pues ya compraré más, ¿por qué? porque no me importa comprar Waves a cualquier precio, ya os lo digo yo, no me importa, en cualquier momento hará un pepinazo, sea más grande o sea más pequeño, lo va a hacer, no me cabe la menor duda, esto es Waves, desde que salió, tuvo esta recogidita, y no ha parado de subir, entonces que caiga esto, dentro de toda esta subida, es algo que, más que normal y más que aceptable, que podemos entrar, en una zona descendente durante un tiempo, vale, pero hasta cuándo, en el peor de los casos, hasta cuándo, pues desde que se inició la subida, aproximadamente un año, y luego, aleluya, entonces, puedo comprar 100 dólares aquí, y esperar, no sé, X tiempo, a que a lo mejor baje, a este punto de pivote, con esta zona de resistencia, y volver a comprar 100 dólares ahí, y después, que desde esta zona, después del verano, yo qué sé, septiembre, octubre, noviembre, en noviembre, ¿cuándo empezó esto a bajar aquí? En octubre, no, pues vamos a ponerlo en octubre, vale, esto es octubre, que desde octubre, empiece a subir, y haga un 200, un 300, un 400, un 500, vaya por el máximo anterior, un 600, un 700%, ¿no puedo esperar a eso? Yo sí, ¿eh? Yo sí, ¿por qué? Porque meto el dinero, primero, que me puedo permitir perder, y segundo, que no necesito, ¿que soy pobre? Sí, pero si el año que viene, en vez de cada 100 pavos, tengo 750, a lo mejor, bueno, rico no voy a ser, pero, algo más de poder adquisitivo, quizás tenga, un poquito aquí, un poquito allí, otro poquito allí, y si de 10 proyectos, me salen bien, la mitad, un tercio, aunque me salen la mitad, un tercio, 3 de 10, ya está, ya está, inclusive con 1 de 10, ya has recogido los beneficios de todos, pero oye, vamos a ser un poquito, es decir, acertamos un tercio, quiero que, es que esa visión, creo que es súper importante, de verdad, entonces, muy, 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 en fin, para eso hace falta, gestionar bien la cartera, nada más, y cuando digo, tener reservas, y cuando digo, salir en un porcentaje de trading, y cuando digo, tener menos, menos, y además lo viene diciendo, tener un poquito de menos, a la disposición, a las altcoins, menos los proyectos, que nos importe holdear, anchas castillas, anchas castillas, bien, en la parte contra el bitcoin, y ya terminamos, pues tenemos a Boston Protocol, con ese 39,40%, que está cerrando aquí, un ciclo completo, se irá mínimo seguramente, y de ahí pegará un buen pepinazo, vale, mucho cuidado con esto, porque, puede meter unos pepinazos importantes, hay algunas que se están yendo a precios, fijaros solamente en la recuperación, por ejemplo, aquí en XVS, tenemos ahí un 23%, vale, es un poquito más, pero bueno, y aquí ha habido gente que ha comprado, hay gente que ha ganado ahí un 10%, un 12, un 8, vale, las titas, igual, miradlo como está, se ha venido a esta zona que teníamos, era una zona de soporte clara, clarísima, vale, sin volvernos demasiado locos, vemos un toque, bueno, aquí no llegó, toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, vale, en este punto, rompió a la, claramente, pues bueno, su soporte es más fuerte, más natural que este, no tiene otro, vale, ese es el soporte más fuerte que tiene, que lo puede perder, por supuesto que sí, si esto está en los mercados, se puede perder hasta los calzoncillos, es evidente, y más en un mercado tan especulativo, que ya ahora, ahora si os dais cuenta, a ver si os estáis dando cuenta, de lo que es realmente el mercado de las criptomonedas, y cuando he dicho mil veces, tenéis que estar preparados para perder un 80%, y si no lo estáis, no estáis en este mercado, hostis, es duro, claro que es duro, pero que se pasa, sí, y ya os digo, que el año que viene, la siguiente vez, ya vosotros no vais a ser nuevos, yo os lo digo siempre, todas las personas que ya lleváis unos meses, y unos años, evidentemente los que llevan años ya más, pero los que, yo que sé gente que entró en mayo, y mucha gente que entró en mayo, por ejemplo, o incluso un poquito antes, marzo, abril, con la gran subida de bitcoin, y se metieron en la hostia de mayo, luego subieron un poquito, y han recuperado, ya tenéis una experiencia importante, sobre una caída, sobre una recuperación, ya sabéis que eso es así, los más nuevos, bueno, pues sois los que estáis un poco más jodidillos, porque no habéis vivido eso, y bueno, pues es duro, ahora bien, para la próxima, vosotros seréis los viejos, los antiguos, los perros viejos, que sabéis lo que hay, y los que van a pringar, y van a sufrir, van a ser los nuevos, y esto es así, esto vive de todos estos mercados, viven de la sangre nueva, y los mercados, y si llevan tantos años, llevan siglos, décadas, los mercados tradicionales, sacándole la pasta, a los incautos, a los pequeños ahorradores, haciendo ese cambio de riqueza, y cada vez hay más distancia, entre los ricos y los pobres, aquí no es diferente, aquí va a pasar exactamente lo mismo, entonces, pensaros bien, en qué lado queréis estar, invertir en información, y en formación, y le vais a sacar, todo el partido, a un mercado, en el que funciona tan rápido, esto es seguro, pero, desde, el lado, del no sé, y, ahí sí que no vais a sacar nada, ¿vale? Eso es seguro, seguro, bien, poco más que añadir, porque el mercado está como está, yo he echado demasiada charla, y yo necesito irme a descansar, porque me han metido una paliza, una de nada, de 7 y otra de 4, que me han dejado reventado, así que bueno, pero bueno, ya sabéis, Arna, con gusto no pica, importante, fijaros bien, en los R6, si tenéis, el alert, y si no lo tenéis, lo tenéis gratis en el canal, buscar el vídeo que pone indicador gratis, y os lo podréis descargar, importante, vuelta otra vez arriba, en esta línea, vamos a, aquí, en esta línea, habrá que hacer, una vuelta, un pullback, tocarla, caer otra vez, volver a romper, y empezar a hacer, un trabajo de subida, poquito a poquito, eso es lo que yo espero, y bueno, pues que, ya poco a poco, nos recuperemos, que podemos estar haciendo, dientes de sierra aquí, y seguir cayendo, sí, por supuesto que sí, vale, no lo, no os perdáis esa opción, pero yo creo, que una vez ya, la cuña completada, igual que pasó aquí, lo que toca es, romperla por otro lado, aunque tengamos que lateralizar, y hacer un arco de este tipo, y aún, todavía caer en precio, porque en realidad, esto, veis, esta subió, pero el precio, realmente, yo lo que hizo, fue, desde este punto, hasta este punto, veis, había una divergencia, brutal, fijaros la angulación, vale, brutal, entonces, eso es lo que ahora, tenemos que empezar, a construir, en esta zona, un poquito más abajo, un poquito más arriba, no sé si bajaremos al TP3, para hacerlo ahí, no tengo ni idea, no lo sé, no lo sé, porque no lo sé, y creo que no lo sabe nadie, fijaros que a la altura, en la que estamos en este momento, estamos en esta altura, más o menos, y que luego cayó, y cayó poco a poco, tontamente, hasta hacer la falsa salida, que luego hizo la vela de abrazo, y nos llevó para arriba, pues entonces, a lo mejor, estamos en ese punto, en el que tenemos, que hacer todavía, este recorrido, vale, tonteando por el camino, vale, pam, 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 vale, pues si vamos a hacer este camino, y tonteamos, o intentaremos aprovechar, este tonteo, y dices, joe, si es que yo ya estoy, ¿cómo voy a hacerlo? Si yo ya tengo una operación en largos, o en cortos, o en un sitio, pues coño, hay exchange como FTX, vale, en los que es súper fácil, y puedes salir subcuentas, dentro de la cuenta principal, coges 100 pavos, los metes ahí, y te los vas jugando, poquito a poquito, en un corto, una vez de corto, y otra vez en largo, y ya está, claro, pero si nos liamos siempre con, es que solamente estoy en Binance, solamente estoy en lo que me dicen los demás, pues no, es que hay muchas opciones más allá de Binance, más allá de Coinbase, incluidas Kraken, que luego estamos llorando, ay, que no puedo traspasar dinero, desde un exchange a otro, pues para eso está, oh, Kraken, por 0.09 céntimos, centavos, céntimos, céntimos de euro, 0.09 céntimos de euro, me hacen la transferencia, sepa, a mi banco, aquí en Madrid, ya está, dispongo de mis beneficios, en 10 minutos, 10 minutos no, pero si lo pides a primera hora de la mañana, a última hora de la mañana está, y si lo pides por la tarde, al día siguiente por la mañana está, a no ser que sea fin de semana, que evidentemente, no trabajan, no como nosotros, así que, como no queremos trabajar tanto, chicos y chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias!